hola hola raza que nos está viendo en vivo y hasta color nos encontramos aquí de nuevo en el mar y que creen pues se me antojó un guisadaso y cómo no venirme al mar para hacerlo así es que no se pierdan porque porque es un guisadaso que hay gente que me ha preguntado cómo es y se los voy a mostrar más adelantito jala y salga pescado aquí a ver si logramos encerrar una ay no jala nada no los agarre hoy me pego en en reunión lo que no puede fallar una jaiba la jaiba la ama mucha lama mucha lama hay de por fin las paisanas esta raya nada no marcó hay aquí sí creanlo pero es en el lugar donde lo bueno que ya marcó una y dios mío se me enredó todo a mí está muy grande les voy a comentar lo que se me entojó a mí fueron unas un pescado unos pescados estofados con verduras así es que ahí van a ver el vídeo para aquellos que no saben pues aquí van a saber cómo ahora porque de hecho algunos me han preguntado que cómo se hace eso y pues yo ahí les voy a mostrar con este vídeo y tomás para para hacer esa guisada y como jarra a un roncacho con esto también se puede ahora sí la abrir pero ahora ojalá y salgan vamos a ver a ver jalen 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 y con que ven a los hitos si ahí andan unas ahí andan unas si ahí jalan ay 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 estofado agárrate que sí no se va a hacer miren jajajajay ya con esto voy a hacer el platillo que les digo sí como de que no ay sabrosísimo y así es que no se pierdan el siguiente capítulo y ahorita volvemos con nosotros pero gente y volvemos con ustedes ahora sí yo ya me di ya me di ya me cansé ahora qué nos vamos a ir para ir a hacer la botana esa que les digo el estofado de pescado o sea de lisa o de roncacho lo que sea lo que lleve ahí eso lo vamos a hacer ahorita así es que ahí nos vemos volvemos con ustedes al ratito bueno gente gente y regresamos con ustedes miren como pueden ver esto es lo que saqué ayer en la en los tarrayazos que me aventé son lisas y claro que le vamos a poner también hasta los ombligos miren miren bueno primer paso lo que vamos a hacer es ponerle mantequilla así con los dedos poquito ahí a la vasija lo vamos a ponerle embarrarle poquito porque esto va a ser un estofado y aclarando amanece creanlo que yo me lave las manos claro para hacer esto miren esto es lo que es un estofado lo que nos vamos a a preparar miren como pueden ver así con la yema de los dedos y se pone ahora lo que vamos a hacer es poner una tanda de pescados una tanda claro aparte les voy a comentar que se pone la cabeza porque la cabeza es la que da el sabor y el pescado va con ti cuero con todo y cuero exactamente bueno ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner una tanda de verdura miren una tanda de verdura lo que es tomate y cebollita cambray cebolla cambray y chile serrano serrano y de cual el otro es mi fifi a ver pues del que tengan si le gusta picosa pues le vamos a poner yo le puse anajay serrano para el sabor y para para que vaya agarrando mejor sabor una tanda de pescado gente de pimienta así para hacerlo con cuero tienen que quitarle la escama si le tienen que quitar la escama es cierto mi fifi acuérdame porque a mi se me va el avión y se me olvidan las cosas o sea y la grasa es al gusto de la persona a el le gusta con mucha mantequilla por eso le puse un poquito más pero la que le gusta poquito nada más embárrenlo así vamos a ponerle otra tanda de pescado otra tanda y enseguida le vamos a poner la otra tanda de verdura miren ahí de hecho salió un botepito y hasta el botete se fue y aquí le vamos a poner lo que es los ombligos miren ombligos y ahora si para darle el punto final va a ser toda la verdura miren vaciásela así vaciásela vaciásela más rápido mi fifi mi fifi bueno así porque se va a acabar la lumbre no que se va a acabar bueno le vamos a poner lo que es toda la cebolla toda de una vez como dice la fifi pónsela toda bueno ahora más chile más chile para que quede de buen sabor y de hecho le vamos a poner un poquito de chile de este a ver fifi que es esto chiles en escabeche que nos pueden faltar nuestro amigo el negro de sonora que los hizo dijo si el los hace saludazo para mi compa el negro trincado de sonora mi compa son chiles jalapeño yo estoy viendo chile jalapeño y chile de pájaro parece de este de árbol se llama ese chile bueno le vamos a poner y que es eso otro sabe pero parece chile también cebolla quien sabe que dice que los hace si bueno les recomiendo que sigan la página de mi compa el atrincado de sonora de allá o sea el negro atrincado en el youtube ahí lo pueden encontrar los videos de mi compa hace está haciendo muy buenos videos y yo lo he estado checando y la verdad está muy bien bueno punto final ya ahora sí lo que vamos a hacer es ponerlo en la lumbre ahora sí miren aquí ahora lo que vamos a hacer es atizarle y ahorita a fuego lento porque si lo pones a fuego muy rápido no pues no se va es que esto va a salir como con juguito por eso le echamos más tomate que otra cosa bueno gente ahorita vamos a regresar con ustedes para que vean cómo va a quedar esto ahorita regresamos sale bueno bueno gente y regresamos con ustedes y que miren esto ya está ay 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 no les da el aroma ay miren como pueden ver quedó blandito y que vamos a hacer ahora pues vaporcito esto se coció casi a puro vapor miren ay fifí qué bonito huele o sea discúrate porque yo no tengo hambre bueno me voy a servir tanto así con esto porque yo dale juguito de volada me lleno te gusta seco le vamos a poner con juguito es cierto mi fifí mi fifí me tiene me gusta con juguito si no quieren que se le seque cuando esté pues lo sacan de la lumbre porque la verdad si se le seca bueno gente miren ahora si miren así es como les digo que quedó esto es muy fácil de prepararlo es muy fácil es mantequilla la tanda de de hecho el pescado ya estaba con sal ahora pues que se le pone la mantequilla la tanda de pescado la verdura y otra tanda de pescado y otra verdura y es todo y queda como una barbacoa una barbacoa mi amor miren se bate también se puede batir como gusten como gusten miren ahora con verdurita ay que quieres tu invitado le dio el aroma le dio el aroma al pescado y es un invitado que llega sin que lo pero hay una cosa ahí ya le tengo para ellos porque tengo unos gatos unos vecinos que pues allá les tengo su botana también unos pescados asados para ellos y claro de aquí también si no se llenan con aquellos con esto van a amarrar va Fifi y era nomás algunos van a decir ay si esto si eso yo ya hacerlo sé hacerlo pero no yo lo estoy haciendo esto para para las personas que no saben de esta comida porque hay personas que no lo saben y me han preguntado que si como como sean los pescados pues hay muchas maneras de hacerlo en este caso es esto estofado así le nombramos aquí en algún otro lugar les nombrarán de otro modo que yo no lo sé la verdad yo no lo sé a ver doña rosa como se le nombra en otra parte venga para que pruebe el guisado de de don gato parado nomás que saquen un ladito ahí con el trapo sáquelo porque si pero primero saque la olla porque se le va a acabar el cubo póngale ahí el cubo si porque ahí está el trapo doña rosa no se vaya a acabar ah si está frito ah está frito este pues yo le llamo pescado a vapor aquí está mire aquí es un plato pescado a vapor le llamo yo así aquí si pues es que está vapor porque está está vapor no voy a sacar tanto aventura con poquito fuego ay viejo te sirvo hay mucho hay mucho hay mucho no quiere tantito nada más de hecho gente no soy tan fregona les comento también que esto lo hice es algo no creen que es poco ahí está la sien lo hice con el fin de invitar a los vecinos también platillos y como no a ver pruébelo doña rosa que yo me voy a probar a ver que cuando uno hace una comida a ver que sabe este pescado cuando uno hace una comida porque doña rosa ha hecho comidas y nos ha invitado y claro en este caso nosotros hicimos esto para invitarlos a ellos y aparte otros vecinos más bueno pues provechito para los que están comiendo ahorita provechito espero que las pasen muy bien ahí nos vemos está bueno ahí nos vemos nos despedimos bye bye miren muy bueno bye 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 bye